Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo otro vídeo de ciencia ficción. Lo siento, es el monotema este mes. Hoy os voy a hablar de recomendaciones de antologías de relatos de ciencia ficción, ¿vale? Os voy a hablar de los que ya he leído y os voy a hablar de los que estoy leyendo este mes o espero leer este mes. No lo sé, lo conseguiré uno de cada, por lo menos. Bueno, cuando se recomiendan relatos, siempre se recomienda Yo Robote y Saga Casimob, que sí, tiene mucha importancia, pero yo quiero darle mucho amor a El Hombre Vicentenario y otros relatos, ¿vale? Esta novela la he leído hace bastantes años y creo que tengo más reciente. La película, la adaptación, que nunca he hablado de esta adaptación, es una adaptación que a mucha gente no le gusta y yo la amo profundamente. Algún día hablaré de ella, o sea, era mi lugar feliz cuando era pequeña. Uno de ellos, tengo muchos, ya lo sabéis. Pero era uno de esos lugares felices, o sea, era felicidad El Hombre Vicentenario y me da igual que durase tres horas, como decía la gente. Uy, dura mucho. Yo era feliz. Así que recomiendo mucho Isaac Casimob en general, pero si habéis leído Yo Robote, pues os recomiendo El Hombre Vicentenario y otros relatos. Otra recopilación magnífica que en realidad tiene varios géneros, ¿vale? Y os vengo a hablar de uno de los relatos en concreto. Os hablo de La Maga de Elia Barceló. Hice un vídeo, además, hablando de cada relato, un especial, un vídeo especial sobre esta antología, que me parece un 10 de antología. De verdad, amo este libro. Y tiene, fíjate, ¿eh? Hay dos novelas, sobre todo. Una que tira un poco más a Fantástica, pero que me flipó mucho, que es La Llegada, que tiene un toque Gaiman. Ya siempre metiendo Gaiman ahí. Ay, me acabo de acordar de que no he traído una antología. Y La Quinta Ley, que la puse un 9. Yo es que los... ¿cómo veis? No sé si lo veréis, pero yo puntúo los relatos. Ese relato en concreto lo recomiendo muchísimo. Aunque Crónicas Marcianas, yo cuando la leí, la leí como una novela en sí. En realidad, Crónicas Marcianas es una antología de relatos que ocurren en el mismo escenario. Pero, claro, es que es verdad, es complicado. Hay mucha gente que la recomienda como una novela en sí, pero en realidad es una antología de relatos de ciencia ficción ambientados en Marte maravillosos. Bradbury es bien. Ya está. O sea, esto es un imprescindible de la ciencia ficción que tenéis que leer sí o sí. O sea, después de leer Fahrenheit, tenéis que leer Crónicas Marcianas. O al revés, como queráis. Hija de sangre y otros relatos de Octavia Butler. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Es verdad que, aunque hay ciencia ficción en estos relatos, son ciencia ficción que tira un poco a terror. Me parece maravilloso. Y entiendo, de lo que quería hablar Octavia Butler, que tirase un poco por el terror. Y está muy, muy bien planteado. Y ya os digo, recomiendo muchísimo, muchísimo esta antología. De hecho, el último libro que ha sacado de La parábola del sembrador, aquí yo leí un relato que, viendo la reseña de Magrath, me recordó mucho. Entonces, no sé si a lo mejor está basado en la misma... en el mismo mundo, en el mismo ideario, pero me recordó a este relato uno de los que está aquí. No recuerdo ahora el nombre de las arañas. Bueno, lo recomiendo muchísimo. Otro imprescindible. Techean, la historia de tu vida. He hablado 50.000 veces de esta recopilación. Tengo la otra ahí que ahora os hablaré al final, de las que estoy por leer un 10 también. Aquí tengo dos maravillas, ¿vale? Richard Matheson. Richard Matheson es bien. Richard Matheson en terror es bien. Y en ciencia ficción es súper bien. O sea, amad a Richard Matheson. O sea, estas dos recopilaciones tienen historias aquí de las que han bebido escritores posteriores, películas de todo. O sea, esto es la Biblia, la Biblia de la ciencia ficción y el terror, realmente. Aquí podemos encontrar Acero Puro, que hicieron una adaptación hace unos años. Y creo que era en esta... Mira, ¿ves? También lo tengo puntuado. No sé si lo veis. La Casa Schlauser, maravillosa. Primer aniversario. Es que son, o sea, maravillosas y terroríficas. El número de la desaparición, ¿vale? Y para mí, el que es mi favorito... Ah, mira, aquí hay un relato que se llama Hijo de Sangre. Que también le puse un 9. O sea, es que este también lo leí hace mucho, pero el relato de Guerra de Brujas me fascina. Me fascina muchísimo. Maravillosos las antologías. Ahora os vengo a hablar de una antología que es Nido de Pesadillas. que sí que tiene relatos de terror en su mayoría, pero tiene algunos de ciencia ficción. Como por ejemplo, Volando a Bizancio, que además es un guiño brutal. O como por ejemplo, Mi favorito. Mi favorito, que por algún casual, cuando yo leí este relato hace... A ver, yo escribo de siempre, siempre de adolescente escribía relatos y canciones y tal. Pero cuando volví a escribir, fue gracias a este relato. Lo leí no sé qué año. ¿2018? Por ahí. La extraña. En serio. Si podéis conseguir esta antología o este relato de Lisa Tattel, a mí la extraña fue leer la extraña y decir, yo quiero escribir esto. Yo quiero escribir como esto. Maravilloso. En español hay un montón de antologías maravillosas que yo no he conseguido. Tengo en digital el premio Ripley y Alucinadas. Luego están las otras dos antologías que el otro día Gema habló en su canal, que ahora mismo se me ha ido el nombre. Bueno, hay unas cuantas así maravillosas de escritoras brutales. Yo conseguí cuentos desde el otro lado, que también tiene alguno de fantasía. Y hay muchos autores. El fabricante de unicornios es maravilloso. Y luego hay uno que recomiendo siempre, que es el fabricante de unicornios de Aranzazu Serrano. Que de hecho el otro día he visto que esta escritora ha escrito una novela. ¿Puede ser? Ha publicado una novela suya recientemente. Tengo que investigar porque este relato me flipó mucho. Y manual para deshacerse de extrañas criaturas de David B. Gil. Es una maravilla. Pero en realidad, vamos, los relatos no bajan del 7. De esta antología maravillosa también les recomiendo mucho. Y como siempre, yo tengo que meter a Nel Gaiman en cualquier sitio. Porque es la realidad. Entonces, sí, Nel Gaiman es un escritor más de fantástico. Vale, lo sé. Pero en su última antología, Material Sensible, tiene dos relatos que me flipan. Uno es Las nada en punto. Que, si no sabéis, Nel Gaiman ha guionizado unos cuantos capítulos de Doctor Who. Y entonces, pues en este relato en concreto, pues es un homenaje a Doctor Who. Y el siguiente relato que os recomiendo es El retorno del delgado Duque Blanco. Que es un homenaje a Bowie, que lo escribió cuando murió. Y es muy bonito. Y esos dos relatos me encantan. A ver, ahora, ¿qué voy a leer en mayo? No es un TBR, ¿eh? Pero son las últimas recopilaciones de relatos que han llegado a mí. Que en el vídeo que hice de pendientes de ciencia ficción ya os enseñé alguna. Pero, pues, me han llegado nuevas, ¿vale? Creo que os enseñé Exhalación de Toi Chan. Creo que os enseñé el de Úrsula Kallegin de Cuatro Caminos. Y estos dos creo que también os los enseñé, ¿verdad? El idioma de la noche, que ya prácticamente lo he terminado. Me queda un par de capítulos. Y Lenguas maternas y otros relatos, que este otro día leí el primer relato y me encantó. Y el último libro recopilatorio de relatos que ha llegado a mis manos es el de Una mirada a Alice B. Seldon de James Triptett Jr. Esta preciosidad de crononauta, ¿vale? Entonces, sí, tengo muchos pendientes. Seguramente que este mayo me decante por este y el de Lenguas maternas, porque como el primer relato que he leído me ha gustado mucho, pues creo que voy a ir por ese camino. Así que nada, hasta aquí. Tengo que deciros también que soy patron de crononauta y que van publicando relatos cada mes y que a mí, como no me da la vida, pues no me he leído ninguno todavía. Así que no sé si este mes ya me dará tiempo, pero espero pronto ponerme al día y leer los relatos que están publicando allí. Porque sé que conozco a personas que los leen, los llevan al día y son muy recomendables. Así que si queréis echar un vistazo, también os lo dejaré en la cajita de información, en su Patreon, si queréis. Además, es súper económico, es nada y menos y es un apoyo para la editorial y nada, eso. Contadme en los comentarios qué relatos de ciencia ficción o qué antologías en general que hayáis leído me recomendáis. Y un abrazo, adiós.